Vamos al cuarto evento de la tarde, la distancia 1700 metros, trabajando con Querube, cuadros cinginete, acercan a Oriza ahora, también que está afuera Gerarditos Boy, es el número cuatro en el paño, favorita se está jugando al número uno, Skyward Princess, el segundo candidato, se juega a Querube, del tercero está Grand King of Kings, cuadro ya Gerarditos Boy, falta que monte su binete Jesús Frías, 24 por uno al momento en la banca de primera, se mueve un poco ahí Gerarditos Boy, montando Jesús Frías, preparados para la salida y están en competencia los participantes, el Laundry Boy, fue en el centro, trató de tomar el control, adelanta ahora por dentro Skyward Princess y pasa al frente, iPhone Addiction lucha la segunda posición con Laundry Boy que corre por fuera, Gerarditos Boy corre cuarto, la quinta posición la están luchando Oriza y el empliar Querube, están en mitad de la primera curva, adelanta afuera, Laundry Boy adentro Skyward Princess que domina por cabeza a Laundry Boy, para el tercero está corriendo iPhone Addiction, a seis cuerpos para la cuarta posición, se está colocando afuera Oriza quedando Gerarditos Boy, en el quinto puesto, el sexto por dentro lo tiene Querube, sigue la lucha fuerte por la primera posición, Laundry Boy afuera, adentro, Skyward Princess a cuatro cuerpos y medio, iPhone Addiction corre en el tercero para el cuarto lugar, afuera está Oriza en la lucha con el ejemplar Querube que corre por dentro, Gerarditos Boy queda en último, sigue dominando Skyward Princess por cabeza, Laundry Boy vuelve y ataca por fuera, regresa a la primera posición dominando por medio cuerpo a Skyward Princess a cinco cuerpos, iPhone Addiction en el tercero, Querube está cuarto, Laundry Boy cuando pasan el poste de los 400 metros finales, ampliando la ventaja de Skyward Princess en el tercero, iPhone Addiction, Querube está corriendo en el cuarto lugar, faltan ahora 225 metros para la meta, sigue Laundry Boy dominando, cinco cuerpos en la ventaja, iPhone Addiction para el segundo, Querube adentro, está tercero, en los últimos 50 metros, Laundry Boy sigue al frente, ventaja de cuatro cuerpos y medio, Laundry Boy por cinco cuerpos, llegó segundo, el ejemplar iPhone Addiction, tercero Querube, cuarto quedó Grand King of Kings. Se lleva el triunfo en la cuarta de la tarde, el ejemplar Laundry Boy batalló, batalló y se sostuvo para despegar al final sobre iPhone Addiction, Laundry Boy con la monta de Omar González se lleva la cuarta, establo Doña Bella, Germán León, es su entrenador, 1472, es el tiempo final de este evento, la distancia de 1700 metros. Quien llega segundo es iPhone Addiction, del establo Leal Temida, la monta de Trusman Quevedo y Leonardo Almengot como entrenador. Tercer lugar para otro de Doña Bella, que lo es el ejemplar Querube, y el cuarto lugar para otro representante del establo Leal Temida, así que los representantes del Doña Bella y Leal Temida ocupan las primeras cuatro posiciones en esta cuarta carrera de la tarde, repito el tiempo, 1472 quintos para los 1700 metros y el ganador es Laundry Boy. Allí viene de regreso, al lado, su compañero de establo Querube, que llega en el tercer puesto, así que la trifecta será la 637 cuando la carrera se declare oficial. Este ejemplar...